Después de tres canciones se guía Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de vida No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguanté Yo pedí un trago y ella la odia Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrella Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl, nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la odia Tra, 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 tra Abusa siempre que estoy con ella Tra, 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 oh yeah Hazle caso si no te estrella Ra, 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 ra Qué problema es culpa de ella パ, pants, me pide un trago y ella la odia Cut,値, cra, tra, tra Иh, oh yeah Husa siempre que estoy con ella Oh yeah Ten ya menos un trago y ella la odia Ah, cualquier problema es culpa de ella Ah, yo pedí un trago y ella me robó A su casa me invitó, de repente me jaló Y pa'l cuarto me llevó, ey De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' serme loco sé que soy experto Me tiene soñando despierto Volando sin aeropuerto Y por cosas de la vida termina echando bebidas en tu cuerpo Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras, ey Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella, oh yeah Hazle caso si no te estrellas, oh yeah Porque el problema es culpa de ella, de ella, de ella Yo pedí un trago y ella, sky, yeah Estamos rompiendo, la estamos rompiendo, muchacho Y seguimos rompiendo Global La, 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 me riando Chépame, let's go, let's go Uh, la, una, la, 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 la oisá,